Hola chicos, espero que me escuchen desde el grabado de madrugada. Soy Xenia. ¡Es un mundo de un mundo de un mundo de un mundo de la cascada! ¿Por ahora qué hora es? ¡Ay! ¡San! ¡San! ¡No me pude! ¡Olar que no me pude ver un eclipse! Y aquí están los niños. ¿Qué bebés? Solo que hay un problema. El mío no está. Pero bueno, a lo mejor la pana se lo llevo si se lo lleva. Se lo lleva en el bociquito. Bueno, su cota. Pero bueno, aquí está. ¡Oh, miren, aquí está! Graban mis videos, mis dibujos. Y aquí está mi amor. No te pases, aparezco en todos lados. No te aparezco en mi canal. Sino que bien es. Y bueno, aquí está mi canal. Saludos todos. Y adiós.